Señora Teresita nos regala estos chilacayotes, si tenemos que subir hasta allá, hasta la carretera Ya si no lo bajaron Si me da risa, es curioso Es bueno, es bueno ser dulce Me voy a rodar con todo y chilacayotes Yo siempre he dicho que la gente de Amado, donde Alpotlava es muy amable, al igual que la de Calcahualco Rancho amigos, hoy estamos aquí nuevamente en la comunidad de Rancho del Águila Que no paren esos rancho like Y la verdad hoy conocerás un caso muy diferente, un caso de la señora Teresita Una persona que vive aquí en Rancho del Águila Pues ella es una persona muy optimista Pero ella padece de la enfermedad de Alzheimer Que a veces se te olvidan las cosas, de al momento platicas con ellos Y después tienen unas reacciones diferentes que te vuelven a preguntar lo mismo Así es que ella padece de esa enfermedad Doy gracias a ti que te has unido a las rancho ayudas Gracias, regalame un rancho like Y esas rancho ayudas, que no paren Y que corre video Es que vamos a seguir caminando Es que vamos a seguir caminando Señora, vamos a pasar, vamos a ver a la señora Teresita Sí, puede que sí Es que tiene un marrano Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los perritos? No, pues sí, si no los conoces, sí ¿Dónde los perritos? Vamos a pasar a ver a la señora Teresita Vamos rumbo a la casa de la señora Teresita ¿Cómo se llama, señora? ¿Quién yo? De Yanira ¿De Yanira? De Yanira Morales Martín ¿Y es su familia la señora Teresita? Es mi mamá ¡Oh, es su mamá! Ay, qué bueno que la encontramos Nos hablaron de ella Y pues nosotros traemos una ayuda Son despensas que estamos dando Pero después tenemos un canal en YouTube Ajá Y es lo que hacemos grabar Para comprobar que estamos entregándolas allí Ajá, gracias Así es que estamos un poco Espantados por los perros Ajá ¿Por dónde pasamos ahí? Acá Ay, pues sí, ¿qué? No, ahí se va Ya me había pasado No, no se siente Me muerde la perra No, no, me muerde ya ¿Ya? No, no, me muerde ya ¿Sí? ¿Sí? Señora Teresita ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Sí Está buena la bajada Sí, pero se siente pesado ¿Cómo está usted, señora? Bien ¿Usted es la señora Teresita? Teresa Martínez Sánchez Teresa Martínez Sánchez Sí ¿Y cómo se encuentra de salud? Pues bien Ajá Sí ¿Cómo? Ya ves Como ya va la viejez ¿Y la viejez ya llega? Ya llega Ya está un acabado Sí Sí, es cierto Sí Y pues nosotros venimos de un canal de YouTube Sí Una página en Facebook que se llama El Rancho y Yo Pues estamos llegando a las personas pues adultas Unas personas de tercera edad Sí Y pues preguntando nos dijeron que usted vivía este solita aquí Pues no traerle una ayuda Gracias Entonces por eso es que venimos aquí Muchas gracias Y pues por eso ¿Son de Alpatlagua? De Alpatlagua venimos Ah, de Alpatlagua De Alpatlagua nada más que es la primera vez que estamos aquí en Rancho del Águila Sí, Rancho del Águila, sí Está lejos, está lejos ¿Quién era un coche o no? Sí Nada más que la dejamos hasta allá en la carretera Y ya este De ahí pues ya nos venimos Sí Nos vienen asustando a los perros Sí Sí Como no conocen la gente por eso se les bota Y la perra esa de por aquí y la otra son dos perrillas nomás Sí Esos son escandalosos, no conocen, se botan a morrerte Sí Entonces usted vive usted aquí solita No, esto es mi hija Sí, pero yo vivo ahí Ella vive allá Aquí vive el otro mijo, pero va y viene, va y viene Está haciendo un tío, son hijos O sea, la familia es rodeada aquí Sí, toda mi hija Además que usted ya Sí Sí, sí Ya está uno de edad, ya se le olvida uno mucho las cosas Parece que en la Alzheimer Sí Oh, tiene usted Alzheimer Sí Y de a momento puede platicar, de a momento Exacto, de a momento te vuelvo a preguntar la misma Sí Está tomando Sí, sí lleva un tratamiento Sí, es un tratamiento La que ella lleva para que, pues, lleve un control, ¿no? Sí Bueno, el doctor nos dice que para que no se, no se le olviden más las cosas Ajá Sí ¿Cuántos años tiene, señora? Ya, pues, mi vida, tiene como 75 años Tiene como 78 Sí 78, hoy me voy a sentar al lado de la señora Teresita para platicar con ella Sí, sí, sí Y pues, le digo, estas ayudas no es nada de política, no es nada de religión, como una labor social que hacemos Está bien, gracias Y pues, este, los videos los grabamos, los subimos a YouTube o a Facebook Y de ahí los ven más personas de diferentes países y, pues, ellos nos regalan un donativo El donativo, pues, lo convertimos en ayuda Y andamos buscando a las personas adultas de tercera edad Personas que tienen una discapacidad y ahí es donde llegamos Sí, está bien, gracias Porque, pues, muchas de las veces hay ayudas que nada más se basan políticamente o en otros beneficios Entonces, la de nosotros es algo muy diferente, no, nadie nos manda, no buscamos ningún beneficio Sí, 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 está bien, gracias Y por eso estamos aquí con usted Sí, está bien, gracias Gracias ¿Cómo se llama? Bueno, este, yo me llamo Ernesto Domínguez Castro Ah, el pueblo de Castro Sí, mi abuelita era José Castro Ah, es de aquí, de Tlatelagua De Alpatelagua No, 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 no De todos los pastos, de allí, de Tlatelagua Es de ahí, de doña Esperanza Sí Sí, sí Sí, es mi tía también Ahí vivía este don Baltasar Castro Sí, todo el castro Sí, todo el castro Sí, don José, sí lo conocí Pero vendí en el terreno allá, ¿no? Nunca vino De las rancherías de aquí, de Alpatelagua Y pues ahorita venimos, pues llevando, trayendo esa labor social con Calcahualco y Alpatelagua Ya nos estamos uniendo más, este, aquí a las comunidades de Alpatelagua Y pues dijimos, vamos a empezar con Rancho Alegre y Rancho del Águila Sí, aquí le dicen Rancho del Águila Sí, aquí es Rancho del Águila Sí, aquí, sí Digo, que lo compongan más, porque está muy feo Digo, que lo compongan los perros Los que tienen carro, no se paran Hay muchos que tienen carro Hay muchos que no tienen nada Pero Tienen que ayudarlos Luego cuando hacen faena, luego dicen, ayúdeme con algo Yo ahorita les voy a llevar un refresco Sí, es importante mantener los caminos en buen estado Sí Muchas de las veces uno se enferma A lo mejor dices, no tengo carro Pero a lo mejor, ¿qué pasa si te enfermas? Sí, tienes que ir andando Los taxis yo creo que Sí suben los taxis, sí Pero cobran muy caro Claro, ya cobran carísimo Y de 200 ¿Un viaje de aquí al Alpatelagua, 200? De allá para acá, nada más Nada más de allá para acá ¿200 pesos? 200 por lo mismo de que no les gusta el camino Está muy feo Ah, bien Pues sí, sería bueno que Que todas las personas Pues sí, se unieran y pidiera uno Pues esa Sí, todos se unan Pero no, pues no le hacen Le dicen que sí Después no es cierto Pues igual y como apenas la administración entró Igual y Sí Y más adelante Entonces yo creo que sí El presidente Pues Este, se dará cuenta Y yo creo que sí Les van a apoyar con ese camino Porque si hace falta Yo en realidad vengo Vengo con el vehículo Vengo con el carro Y en realidad Dices Como que sí Se siente feo Si hace falta esta obra Yo creo que algo primordial Aquí sería Pues el camino Sí Compusieron Estaba muy feo Algo compusieron Entre todos Que hacen vaina Y todo Y pues Se meten a todos Componer Y unos ya no quieren Y ahí están Rancho amigos Uno de los rancho momentos más padres Es cuando nosotros entregamos Esa rancho ayudas Y esto es gracias a ti Que ves los videos Y que no te saltan los comerciales Es gracias a ti Que nos has ayudado con tus donativos Es como llegamos a las personas adultas A las personas que están enfermas Y hoy es el caso de estar con esta humilde señora Doña Teresita Teresa Martínez Sánchez Teresita Martínez Sánchez Señora, yo le traigo esta ayuda Son unas despensas Gracias Es para usted Sí está pesada Pero Sí Muchas gracias Te la dejo Es de parte de personas que están Pues en Estados Unidos Y otros lugares Entonces Si usted quiere Darle las gracias Ellos van a ver estos videos Sí Muchas gracias Yo les voy a dar más De donde lejos De donde son De Alpatlagua Nosotros Bueno, sí vivimos en Alpatlagua Pero las ayudas nos las mandan Otras personas Otras personas Fuera de De aquí del municipio Sí, sí, sí Los paisanos que están Fuera del país Eso Son los que mandan De otros de lejos Muchas gracias Muchas gracias Yo les voy a dar más Señora, ¿qué calificación Nos daría del 1 al 10? Ya me olvidé Ya me olvidé Le gustó que le diéramos una ayuda No le gustó Se siente desconfiada Se siente cómoda Se siente insegura Ya está uno de edad En que tengas Tartos hijos No lo ayudan a usted Ya lo dejan uno solo Cuando están chiquitos Todos levanten los peces Ya que están de grandes Pero ya ni se acuerdan Pues a veces Si pasan diferentes Casos Casos, familias Yo creo que Dijeron Hay veces hasta en las mejores familias Pasa eso Todo en eso Pero lo importante Que usted está Pues bien Todavía de salud Sí, todavía A veces estoy mala Pero me llevan a curar Mi hija Que está aquí más cerquita Ajá Adelante Bueno, muchas gracias Que tenga bonita tarde Señora Sí, que le vaya Esté bien Muchas gracias Yo les voy a dar más Dejen la bendición Aquí en Rancho del Águila Vean Cómo tienen Sus chilacayotitos Y pues Los traen para acá Para que Ya no se pudran En la tierra Y en Todo el año Pues ellos puedan comer Unas deliciosas semillas Ya que las semillas De chilacayote O en otros estados Le llaman chilacayota Pero aquí en Veracruz Le decimos chilacayote Pues son unas semillas Pues muy nutritivas Y muy ricas Sí Están malitos ¿Verdad? Sí Vean amigos Vean La señora Teresita Nos regala Estos chilacayotes Si tenemos que subir Hasta allá Hasta la carretera Ya si no Los bajan Los sacos Sigo para ahí No puede agarrar Más te ayudo Espérame Aquí Si me da risa Es curioso Es bueno Es un bueno Es dulce Me voy a rodar Con todo dicho Y la calle Yo siempre he dicho Que la gente De Alpotlagua Es muy amable Al igual que la de Calcahualco Y diferentes lugares Llévate Me llevo A ver si no son eso Gracias señora Adiós No hay con mis chilacayotes Y como les digo Tengo que subir hasta allá Y pues este video Este video es muy bonito Todos los videos que hacemos Son videos de labor social Son videos de ayuda Muchas personas Nos regalan Un taco Un vaso de refresco Un agua fresca Entonces Hoy la señora Teresita Nos dio estos chilacayotes Nosotros nos los vamos a llevar En realidad Como vuelvo a decir No pedimos nada Pero si se me hace feo Despreciar las cosas Así es que Muchas gracias Y continúa el video Chila con el queso De verdad De verdad Muchachas Gracias No te quedes nada Gracias por lo que la cambiaste No se preocupen Porque no se acercan En el mundo Para seguir ayudando A todas estas A todas estas ciertas personas Que hacen Un poquito mejor la vida Bien Pues como te digo Nosotros Pues no pedimos nada de cambio Pero muchas gracias Por los chilacayotes Yo como que Digo y yo nomás Les ayudo Porque yo no soy mía Gracias ¿Y cómo te llaman? Wendy Mucho gusto Hola Ernesto Mucho gusto Yo siempre he dicho Que las personas Pues de bajo recurso Las personas Que son amigables Las personas De aquí De esta localidad Son bien amables La verdad Yo nunca pido nada A cambio Pero ahorita La señora Teresita Nos acaba de regalar Unos chilacayotes Y pues de verdad Muchas gracias Por los chilacayotes Señora Yo como le digo Yo no pido nada A cambio Ni nada Nada Pero mañana Pero mañana Los llevo a este Un chilacayote Y con harto azúcar Que es sabroso La semifinal Está con unas puestas Uno Son muy ricas ¿Verdad? Son buenas Muchas gracias Ya nos vienes A visitar ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ernesto Ernesto ¿Qué apellido? Domínguez Castro Los Castro Viven por aquí también El Castro Sí Yo soy Teresa Martínez Mucho gusto Pues muchas gracias Por los chilacayotes Muchas gracias Que Dios la bendiga Igualmente Y a ver que día Nos vemos Que Dios la bendiga Gracias